Un total de 48 estudiantes extranjeros y 5 nacionales cursarán durante el semestre agosto-diciembre 2021 asignaturas de movilidad estudiantil mediante formato virtual de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante la ceremonia de bienvenida realizada mediante videoconferencia, autoridades universitarias dirigieron un mensaje a los jóvenes procedentes de Alemania, España, Argentina, Colombia y Cuba, así como de los estados de Sonora, Veracruz, Jalisco y Chiapas. El rector de la UAD y José de Jesús William felicitó a los estudiantes por emprender sus proyectos profesionales en esta universidad, lo cual, añadió, significa integrarse en un enfoque de internacionalización. A su vez, el coordinador general de desarrollo académico de la UAD y Carlos Estrada Pinto explicó que por medio del programa institucional de movilidad estudiantil, los jóvenes estudiarán durante seis meses de manera virtual. Este programa de movilidad estudiantil, añadió, se realiza mediante convenios con universidades nacionales y extranjeras, que resaltan por sus programas de estudios de calidad, con alcance internacional y de responsabilidad social. Asimismo, señaló que la presencia de los universitarios nacionales y extranjeros es un reconocimiento a la calidad de los programas educativos de la UAD y Notivisión.